Yo veo ahora a Messi y tenía que haber jugado. Pero yo te pregunto, ¿sabés quién eran los delanteros? Crespo, Saviola, Tevez. ¿Te suena? En esa época, ¿sabés lo que era Saviola en esa época? Leo ya se veía que iba a destacar. Y al otro día ya destacaba. No sé si... Pero claro, también tenés que poner... Vos como entrenador, te tenés que poner en ese momento. Es que en el campo estaban los que estaban. Leo, entre medias de tu paso por Atleti está el Mundial del 2006. ¿Veías a Argentina campeón? Porque el planter era increíble. Teníamos un buen grupo, un buen equipo, con tiempo trabajado. Teníamos posibilidades. Hoy un Mundial no es. Hoy hay selecciones de todos los continentes con posibilidades de salir campeón. Pero sí, éramos uno de los candidatos. El gol contra México. Estabas en el banco de suplentes. ¿Vos también cuando la fiera la paró con el pecho y la viste adentro? Es que a mí es uno de los jugadores... Maxi es el jugador que puedo decirte que más me ha sorprendido de todos los que he coincidido. Yo jugué muchos años con Maxi. En Atleti también. Increíble. El jugador más inteligente con el que jugué. Era capaz de eso y capaz de lo que fue. Y es un jugador muy poco reconocido. Muy poco reconocido en Argentina. Eso es muy injusto. Si no me estoy equivocando, creo que tiene tres mundiales con tres entrenadores diferentes. Jugó en todos lados. A nivel nacional tendría que ser mucho más reconocido. Hay jugadores y me parece un jugador extraordinario. ¿No crees que en parte también es por la salida temprana al fútbol europeo? Bueno, eso quizá es lo que nos pasa a todos. Lo que nos puede haber pasado a todos. Sí, puede ser. Bueno, ahora... Sí, cuando no juegas muchas veces en Boca, en River y él con su pasión por Newells, él en Rosario le van a hacer, me imagino que le harán el monumento en la cancha. Eso es así. Sí, pero es injusto a veces porque él fue muy criticado en la selección. Siempre, siempre. Messi contra Alemania. Yo creo que la mayoría de las personas que estaban viendo el partido en ese momento se acuerdan de la imagen de Leo. Creo que tenía no sé si 17 o 18 años y estaba en el banco de suplentes. crees que tendría que haber jugado aunque sea unos minutos que hubiera cambiado algo. La gente lo que ve ahora sinceramente es la imagen. Claro, yo veo ahora Messi y tenía que haber jugado en el centro. Pero yo te pregunto ¿sabes quién eran los delanteros? Sí. Crespo, Saviola, Tevez. ¿Te suena? En esa época ¿sabes lo que era Saviola en esa época? Top. Nosotros íbamos a jugar en la selección a Japón por poner ejemplo. Entonces muchas veces yo tenés que poner el jugador en el momento. Maradona no fue al Mundial en el 78. Claro, vos después decís ¿cómo puede ser? Tenía 18 años. Entonces era complicado que entre. Leo ya se veía que iba a destacar. Y al otro día ya destacaba. No sé si. Pero claro, también tenés que poner vos como entrenador te tenés que poner en ese momento es que en el campo estaban los que estaban. Claro que después con los años vos decís tuve este jugador ¿por qué no lo utilicé? Y bueno, pero muchas veces no sé. Entonces es muy injusto a veces ese tipo de comparaciones. No sé si me se explica. Pero en ese en ese Mundial había grandes jugadores. Nosotros los delanteros que teníamos eran eran Julito Cruz también. Julio era un jugador Inter de Milán. Claro, estás hablando de un partido cuarto de final. Claro que después se desarrolla Leo siendo el mejor de la historia y muy difícil que haya alguien con los datos y estadísticas que tiene él. Pero bueno, al final hay que estar en el momento. Yo creo que en el momento el partido salió así. La lesión del pato te agarra de sorpresa. Claro, sí. ¿Qué te viene a la cabeza en ese momento? No, a ver, no, no, a mí en el momento que él se cae y están todos ahí dices nada, está haciendo tiempo. Nada, vamos a calentar, calentamos. Bueno, la verdad que en ese momento igual siempre con la tensión de decir, bueno, a ver, pero sí, yo creo que fue el gringo Heinze que se da vuelta y mira para el banco y hace la señal de cambio, ¿viste? Diciendo, no, 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 eso siempre lo he respondido así, con naturalidad. ¿Realmente crees que el papel, el papelito que usaba Lehmann le dio algo? Porque yo, yo lo veo, no sé, no sé decir una palabra exacta para describirlo, pero dudo mucho que el papel le haya ayudado a algo. Bueno, es tener el memorizado donde van a patear cada uno. Al fin y al cabo los penales siempre se definen entre, entre, los datos que tienes tú en esa época eran imágenes más que datos, ahora tienes un desarrollo enorme de datos donde va porcentajes y todo y bueno, en ese momento siempre se trabajaba y trabajábamos con, bueno, mira, costumbra pegarle a este lado, estate preparado, pero también después vos tomás una decisión, hay muchos jugadores que van cambiando, que según el momento del partido hay muchísimas variables que pueden influir en el lugar del penal. Se perdió por penales injusto porque un resultado definido por penales muy injusto, partido que realmente, sinceramente, habíamos dominado lo que te digo. Sí, pero la realidad, perdona que te interrumpa, la realidad es que sí, es cierto que no pudiste tener ningún penalti, pero también es verdad que el Cuchu y no me acuerdo el otro jugador que lo erró, no los pudieron meter. Igualmente, pero eso, no, uno, mi manera de ser competitiva y muy autoexigente, sinceramente, yo, mi trabajo era detenerlo, los cuatro que patearon los tenía que detener en ese sentido. no se dio, estuve cerca del primero, punto, ya está. Claro que después, con naturalidad, asumo la derrota, sí, es verdad que es una derrota que te queda, eso sí, es una espina real, no otras, yo siempre lo cuento y no tengo ningún problema en decirlo, yo jamás volví a ver los penales, nunca, o sea, creo que un día me lo estaban pasando, nada, nada, entonces, no, no, te queda ahí adentro y ya está, ya está, una espina, punto, eso es una frase que yo me acuerdo que Juanpi que era el capitán, siempre estábamos viendo partidos, me acuerdo que estábamos con Hernán Crespo, estábamos viendo siempre partidos, pero claro, la concentración del mundial y mirá que vos decís, muchas veces vos decís, va, esto tienen dos, tres mundiales, era el tercer mundial de Hernán, de Juanpi, creo que también, qué locura, y ellos siempre decían, cada mundial es una espina, para un argentino, si no lo ganás, cada mundial es una espina, y cada vez que hablas del tema, es una amargura, y lo que te digo, o sea, en ese sentido, entonces bueno, yo, mi función era parar los penales, no pude parar, mal, para mi forma de ser mía, mía, me han criado competitivo, o nací competitivo, y quizá, y quizá, esa, esa, creo que virtud, me ha dado, mi carrera, al final, no conformarme, por un montón de cosas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.